Y arrancando esta jornada del viernes, muchas veces en el ajetreo, en el día a día, estamos con mucha prisa por hacer las cosas que nos toca hacer, ¿no? Y la pregunta es, ¿en esta mañana ya diste gracias a Dios? Estuve averiguando y uno de los motivos, si me decís, ¿por qué podría agradecer a Dios? Es que en este momento, allí donde estés, puedes detenerte y hacer, y dar ese agradecimiento. Por ejemplo, por el aire, por el oxígeno que tenemos en nuestros pulmones, en esta mañana. Según se calcula, que inspiramos y expiramos entre 5 y 6 litros de aire por minuto, ¿sí? Eso arroja una cifra que aproximadamente, digo bien, llega entre 7.200 y 8.600 litros cada 24 horas. Y se recuerdan ustedes en tiempos de pandemia, cuán difícil era conseguir oxígeno, por ejemplo, o el costo que tenía, y sigue teniendo. Y nosotros lo tenemos gratis, ilimitadamente. Y eso es gracias a Dios. ¿Ya le agradeciste por eso? Si no lo hiciste, te invito en este momento a hacerlo.